Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo del Oráculo de Pandora, este nuevo video podcast de la HJCK en el que estamos hablando de mitología griega, de arte, de cine y hasta de música. Y hoy estoy vestida de corazones porque vamos a volver a hablar del amor y de la tragedia porque vamos a hablar del mito del dios Apolo y el héroe Jacinto. Comencemos hablando del dios Apolo. Se los mencioné en un par de capítulos anteriores. Apolo es el dios de la música, de la lira, de la poesía y se es representado muchas veces con el color dorado y un ciervo. Tenemos que hablar de Apolo porque él también era el rey de la conquista. Le encantaba andar coqueteando por ahí en el Olimpo y en el mundo y hubo alguien que flechó su corazón y lo dejó completamente enamorado, que es el héroe espartano Jacinto. Así que hablemos de quién es este joven. Jacinto era un príncipe de Esparta que era, mejor dicho, espectacular en la guerra, era aparte hermosísimo. Entonces todos los hombres y las mujeres estaban súper envidiosas de que él fuera tan perfecto. Y eso me lleva a hablar de uno de los poetas más importantes de esta época que se llamaba Tamiris. Tamiris fue, según la historia, el primer hombre que cortejó a otro hombre en la antigüedad. Un día Tamiris, como era tan espectacular y decía poesía y cantaba, dijo que su voz era muchísimo más hermosa y más privilegiada que la de las musas, que son estas deidades de la música. ¿Se acuerdan de esa película de Hércules donde cantan las musas? Pues esas mismas. Entonces Apolo se enfureció porque literalmente las musas están bajo su protección y decidió arrebatarle la voz a este hombre. Le arrebató la voz, la vista y la memoria para poder tocar la lira. Tenemos que aclarar que Apolo también le estaba haciendo ojitos a Jacinto, entonces fue una venganza doble de celos. Tenemos a otro dios involucrado en todo este lío amoroso. Ese es Zéfiro, el dios del viento del oeste, que también estaba enamorado de Jacinto. Mejor dicho, el hombre tenía una maestría en conquista, tanto en dioses como en mortales. Un día nuestro querido dios Apolo le estaba enseñando a Jacinto a usar el disco. El dios del viento, Zéfiro, enfurecido de celos, desvió el disco y le golpeó la cabeza al príncipe espartano y lamentablemente eso le causó la muerte. O sea, le dio tan duro el viento, o sea, Zéfiro, le dio tan duro en la cabeza a Jacinto que literalmente lo desvivió. Apolo sostuvo a Jacinto en sus brazos y le prohibió a Hades, que es el dios de la muerte, que reclamara su alma. De la sangre que le brotaba a Jacinto de la frente se hizo un charquito en la pradera y de ahí nació la flor que conocemos ahora como los Jacintos. En la poesía de Ovidio se dice que las lágrimas de Apolo embellecieron esta flor y quedaron impregnadas como una muestra del dolor que sentía el dios tras la pérdida de su amante. En la ciudad de Amiclas, tras la muerte de Jacinto, le dedicaron sus fiestas y le llevaban ofrendas al templo de Apolo. Estas fiestas fueron llamadas las Jacintas y se tocaba la lira y los niños cantaban cánticos heroicos para Jacinto. Esta historia ha sido representada muchas veces en la pintura, en la música y en el cine. Por ejemplo, hay una pintura que se llama La muerte de Jacinto del pintor Jan Brock o hay otra que se llama Jacinto convertido en flor. De hecho, a finales de 1730, Johann Sebastian Bach, el compositor alemán, escribió una cantata que se llamaba La guerra entre Febe y Pan. Febe es otro nombre que se le atribuye al dios Apolo. En el libreto de esta cantata hay una parte hermosísima en donde Apolo sufre la pérdida de Jacinto y se las voy a leer. Acá la tengo anotada y todo. Con ansiedad aprieto tus tiernas mejillas, adorable, hermoso Jacinto. Y beso tus ojos con agrado porque son mis luceros y de mi alma el sol. O sea, imagínense el dolor del pobre Apolo que hasta fue representado por Johann Sebastian Bach en una cantata en 1730. O sea, es absurdo. Este pobre hombre se estaba muriendo de amor y del duelo, de luto. Estaba tristísimo. Imagínense al dios de la poesía y de la música echando lágrimas por un hombre. Es impresionante. Y casi 40 años después de la composición de Bach, Mozart escribió un entreacto llamado La metamorfosis de Jacinto. Esta es otra de las representaciones que se ha hecho del mito en la historia de la música. Este mito me hace hablar sí o sí de otra de las historias de amor más dolorosas y más lindas de la antigüedad. Ustedes se han visto Troya, ¿cierto? La película de Brad Pitt. Pues esa película cuenta una parte de lo que sucede en La Iliada de Homero, esta novela heroica de Grecia. Pues imagínense que Brad Pitt interpreta a el héroe Aquiles y en esa película nos muestran que su primo, Patroclo, estaba peleando con él en Troya. Pues cómo les parece que en la antigüedad y en los libros clásicos, Aquiles y Patroclo eran siempre representados como amantes, como una representación del amor también dentro de la guerra. En medio de la guerra de Troya, ellos llevaban muchos, muchos días sin pelear porque Aquiles estaba resentido de que los troyanos no cumplieran con su palabra. Entonces, un día Patroclo decidió engañar a los troyanos usando la armadura de Aquiles para que, pues, se volviera a retomar la guerra y pudieran ir de nuevo a sus casas. Los soldados ya estaban muy enfermos y ya no les quedaban raciones de comida. Entonces, Patroclo decidió hacerse pasar por Aquiles y, por una equivocación, Héctor, el príncipe de Troya, lo asesinó brutalmente pensando que era el héroe griego. Aquiles, obviamente furioso por la barbarie que Héctor acaba de hacer, o sea, literalmente le asesinó al amor de su vida, luchó contra Héctor cuerpo a cuerpo. ¿Se acuerdan de esa escena de Troya? O sea, es igualita en el mito. Y, por supuesto, ganó Aquiles porque, como ya conocemos, es uno de los héroes más, más fuertes de toda la mitología griega. Y, pues, resultó Aquiles recorriendo toda Troya con el cadáver de Héctor en su carruaje, pues, obviamente, arrastrado por caballos, hasta que el rey de Troya, Priamo, decidió rogarle a Aquiles para que devolviera el cuerpo de su hijo adentro de la muralla. De hecho, la escritora estadounidense Madeleine Miller se ha dedicado a reescribir mitos griegos en una manera mucho más actual. Y tiene una novela que se llama La canción de Aquiles. Por si no la han leído, léanla, que es espectacular. Y cuenta toda la historia de Aquiles y Patroclo, desde que son niños, desde que se conocen en un palacio y hasta cuando entrenan con Quirón en los montes lejanos para que Aquiles se convierta en el héroe que es cuando vemos la guerra de Troya. Además, les cuento un dato curioso. Ustedes saben por qué Aquiles es prácticamente intocable, pues su mamá es una titaní del océano. Se llama Tetis. Y lo que hizo Tetis cuando nació Aquiles fue sumergirlo en la laguna Estigia, sosteniéndolo del talón. La laguna Estigia lo que hizo fue darle un tipo de inmortalidad, por decirlo así, a hacerlo más resistente a lo que le fuera a pasar. Y por eso esa parte del cuerpo se llama el talón de Aquiles. Porque si se acuerdan de la película y también sucede en el mito, Aquiles es derrotado cuando París le lanza una flecha en su tobillo. Ahí es cuando se acaba todo y cuando vemos tristemente la muerte de Aquiles en la guerra de Troya. Estas dos historias son no más algunas de las que veíamos de un amor diferente en la antigüedad. De hecho, los estudios dicen que los griegos encontraban el amor verdadero en otros hombres y que las mujeres pues funcionábamos como método de reproducción para seguir con la raza. Entonces, pues me parece que ya está mandado a recoger eso de criticar y odiar otras formas de amar. Así que, pues que viva el amor libre, que vivan Aquiles y Patroclo y que, por supuesto, vivan Apolo y Jacinto. Les agradezco de nuevo por estar conmigo en este capítulo del Oráculo de Pandora. Recuerden ver este nuevo videopodcast de la HJCK, del que nos sentimos muy muy orgullosos, y que los dioses nos acompañan, en especial nuestro dios Apolo.